El rapero puertorriqueño Residente afirmó el sábado que aquellas personas descontentas en Nicaragua deben protestar hasta el final. Nicaragua que se siga manifestando hasta el final, el ex miembro de Calle 13 escribió en su cuenta de Twitter. Residente destacó que las nuevas generaciones deben ser, siempre, críticas con el sistema de gobierno. Por último, afirmó que, un gobierno que la cague, gobierno que no merece existir. Miles de personas marcharon el sábado por las calles de Managua para exigir la salida del presidente Daniel Ortega del poder, como parte de las protestas públicas contra el gobierno, tras 88 días de una crisis que ha dejado al menos 351 muertos según organizaciones humanitarias. Nicaragua que se siga manifestando hasta el final, en estos tiempos las nuevas generaciones somos críticos de cualquier gobierno, gobierno que la cague, gobierno que no merece existir. Nicaragua, residente, arroba residente, julí 14, 2018.